Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Galina Favela Poblano, soy de México y le doy gracias a Marisa Trejo Sirven por la invitación a participar en esta bella iniciativa del Festival Cultural Sur Chiapas y a todos sus organizadores. Les comparto unos poemas de mi autoría de varios libros publicados y pues espero sean de su agrado. Afanes. Vuelvo de vislumbrar el segundo de la vida. Bajo la fosa los vanos sueños se retuercen. Las vanidades quedan sepultadas. Y veo cómo se petrificó la angustia. Muchos troncos se carcomen en la sombra. La ceguera se despierta y una canción cortada acompaña su frenética burla frente a los huesos secos. Los gusanos hinchados de comer tanta mierda salen a vomitar tus afanes. Sin duda, un insecto es más sabio. Antes de que pase tu segundo, rompe los confines del abismo. Haz surcos en el techo. Descubre el líquido transparente que sale de la roca. Traspasa el lindero oscuro de la noche. Para que contemples cómo la muerte sangra y se la comen los gusanos. Desenterrar al muerto. Te he visto llorar sobre el silencio absorto de esta tumba, como quien espera la señal para desenterrar al muerto y llevarlo a cuestas. Me pides en el vacío que te ayude a remover la piedra. A limpiar su cuerpo de la larva mohosa que supura. Detrás de sus ojos el tiempo dormita. Hay que resquebrajar sus párpados para arrancarles las escamas. Reconstruir con el polvo sus manos esparcidas en el féretro. Esperar el hálito de Dios con sorbos de vida para que despierte vomitando su miseria. Darle del aceite de oliva que brota de la longevidad de tu cansancio. Yo también busco cómo curar su llaga, pero soy un gusano a ras de tierra que sólo espera ver el milagro de levantar a un muerto. Arterias de luz. La sangre del llanto circula por arterias de luz. Rendijas que me llevan al hielo del hombre. La muerte no se resigna a morir. Pero antes, en su mortaja, recopila los sueños machacados de un leproso. Con sus manos la muerte busca estrangular la fe que en un moisés flota en el río. El guarda del bosque la conduce con su música para apacentar su alma. Mientras mis enemigos apuñalan mi costado, observo todo detrás de estas rendijas. Ahora cambiamos a otro tenor. Este es para mí, Huasab, Isaí. Algunos poemas que le escribí. Soplos de vida. La ternura atisba soplos de vida. Tu sonrisa dibuja en tus sueños una dimensión distinta, pura e imperturbable. Respirar es ocasionar una luz en tu paisaje. Juegas con alces y piratas. De pronto añoras recordar el universo marino en que como pez nadabas. Quieres recorrer tus huellas, volver al vientre para leer los jeroglíficos pirograbados en la semilla de madera y resurges como árbol de vida, tronco de luz. Vuelves a la memoria del océano. Cruzas las ondulaciones del pacto. Tu embrión nada frente a Dios. Y de súbito, tus ojos vieron sus ojos. Ahora, eres niño que cabalga en un caballo de fe. El tronco de mi vientre echó raíces. Y el fruto eres tú, niño desnudo, sostén de mis ramas. Este otro poema igual, este, se llama Piedras Encimadas. El aleteo del viento recorre la senda de lo tierno. Tu corazón es eco de mi latido. Unísono ritmo de piedras encimadas. Sobre un bastión de esperanza, los recuerdos verdes son. Esmeralda cóncava, paisaje de miradas. Canción de cuna en la firmeza de tus pasos. Muchas gracias y les saludo con cariño. Gracias. 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 Gracias.